La gente escribe boludeces, estupideces en las redes sociales. Cuidado con los que escriben las cosas, porque estamos en un momento muy sensible. Y Omar Chaparro felicitó a Adrián Uribe, que va a ser papá, y reveló el sexo de la baby. ¿Qué puede ser tan bruto? Chaparrito es una niña. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ponerles el texto. Pues ahí le escribe, sí, que tú, que muchas gracias, que felicidades. A ver si lo puedes leer, mi querido Leito. Sí, claro. Y dice, veanle directamente lo que dice Chaparro cuando está hablando con la mujer que, no, por el momento todavía no están casados, de Adrián Uribe. Adelante. Dice, puras bendiciones, Twanny. Gracias por venir a cambiar la vida a mi amigo. Sin duda se merecen tanto mutuamente. Esperamos con ansias a esa nena. A ver, querido Omar, con mucho respeto, que te tome, Omar. Mira, ahora lo que se usa, porque en los tiempos de Javier Seriani, cuando su mamá lo tuvo, pues sí, se tiraban señales de humo. Pero lo de hoy es poner los humitos de colores. Todo esto lo graban en video. ¿Para qué? Para mostrárselo luego al bebé. Y aparte, para que todas las amistades se mueran de la envidia de que, mira, estoy casada. Mira, voy a tener niño. Mira, sale humito rosa, aunque yo quería niño, pero ve que feliz estoy de que es niña. Me arruinó todo. A horas de que la pareja había puesto en sus redes sociales que esperaban que estaban embarazados, a horas este tetonio va y hace la indiscreción. ¡Ay, Omar! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos con Sherwin. No, pero déjame decirte una cosa. Ahora que yo me embarace, yo ya no le voy a decir a Omar qué es para que no me rompa la sorpresa. Son gases. Son gases, no es un embarazo. Te voy a decir una cosa. Eres un grosero. No, uno se hincha a veces y dice estoy embarazada. No, no. Cállate, cállate. Para que sepas, yo todavía podría tener hijos, ¿ok? Ya sé, mi mamá me tuvo a los 50. A ver, chicos, chicos. A mí, ¿qué me estás diciendo? Yo no tengo 50. ¿Qué? Es que él está empezando. ¿Por qué no le dice nada? Sí o no, es que eres un principio. Sí, sí, sí. A ver, sería mi control. Él es el que está empezando. Mira, Javier, te advierto una cosa. Me haces pasar una vergüenza. No, ¿por qué? Tú debes ser mi mamá. Y voy a sacar todos tus trapitos al sol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Las embarazadas se ponen de fondo. Mira. Vamos con Sherwin. Poné a Sherwin. Ahí necesito. Sí. Chicos, no sé dónde está. A ver, Polo. Polo. Polo, Polo. Gracias por todos los mensajes. Ayer llegó André. Ayer fue un día de un poco de mucho caos. Por eso no les subí nada de cosas. Pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular. Todos sus doctores son maravillosos. Todo salió muy bien. También, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo. A mí ya me quitaron los... Y pues ahora sí, ya soy mamá. Mamá de un niño espectacular que se porta increíble. Se ríe muchísimo. Le fue muy bien en su calificación de APGAR. La primera vez se la tomaron en 9, la siguiente vez se la tomaron en 10. Es una calificación médica, porque si fuera por mí, evidentemente le pondría un millón, evidentemente. Pero bueno, está todo perfecto y les quiero dar las gracias por estar, por no soltarnos, por sus oraciones, porque son... Y voy a ver a nuestro bebé al cunero y al rato que vuelvo a estar en el cuarto, se los presento. Los amo, mis amores. Lindo domingo. A ver, mi querida Cherlyn, antes que nada, felicidades. Y como tú también nos regalaste el bebé, porque ella tiene una cuenta que se llama Andrea, nuestro bebé, te pido que no vayas a vender la exclusiva, que la sueltes para todo mundo, porque es también nuestro bebé. Y fíjense que ahorita, hablando de esta calificación, cuando yo vi el video, me comuniqué con la hermana de Seriani, porque dije, quiero saber qué calificación le dieron al güero cabaretero cuando nació. Bueno, déjenme decirles, no, que tuvo un 3.5. O sea, que ya venía, desde chiquito ya venía taradito. Tengo hueso, tengo hueso grande y mucho, mucho músculo. Cinco millones menos, Elisa. Pero no importa, yo sé que nadie lo quiere, nosotros los mexicanos, estamos de este lado. ¿Qué dices? Que estamos tarde. Ok, bueno, ya, dale, dale. Bueno, pues, exactamente, ¿qué creen? Que ya por fin se pudo llegar a que, Danita, ya no le están saliendo positivas las pruebas de COVID, y tendremos la reunión con su bebito después de meses de no verlo. Hola a todos, quería grabar este videíto, porque siento que se los debo. Hoy regreso con mi hijo, después de muchísimo tiempo. Estoy súper ilusionada, estoy un poquito nerviosa, porque pues no sé, no me veo hace tanto que no sé cómo va a reaccionar, pero me parece importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho. Siento que se los debía. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó mi vida? ¿Quién llegó mi amor? ¿Te amo? Mamá, dame un beso, me dame un abrazo y un beso muy grande, muy grande. ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? ¿Me extrañaste? ¿Te amo mucho? Mamá, dame un beso muy grande. ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? Oh, mi vida. Bueno, ya está. Y fuerte, ¿no? Cuando yo vi estas imágenes, la verdad no sé, comadritas. Ustedes ya saben que las mujeres a veces somos bien chillonas. Yo sí lloré de emoción. ¿Lloras? ¿Qué te voy a llorar? Bueno, vamos a ver. Lloro por las esquinas donde nadie me vea Comadritas y compas ¿Les gustó este chisme? Esto es un chisme No like No se les olvide compartir A tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre A todo mundo Y bien importante que se suscriban En nuestro nuevo canal de Youtube Oficial Chisme no like Y también en mi canal Elisa Beristain Claro que sí Porque el chisme es vida